Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taro Medio, este canal que es un canal muy diferente que comienza con aplausos, que tiene campana, que tiene una vela prendida, que tiene el agua, que tiene el incienso, que es el aire, es la maña o ya, que tiene a Clara del Oriente para trabajar por ustedes y que tiene a Miguel, el hindú, que trabaja en la sanidad. Murci, por favor, si te quedas quieto, pero que cosa tóxica que sos, me estás rompiendo las cosas Murci. Muy bien, y tenemos a Murci que es nuestro compañero, nuestro guardián, ahora si que va a campana, para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia, una energía que ustedes tienen que aprovechar ese momento porque es un momento de abertura de canales con el más allá. En ese momento el equipo con el cual trabajo, que es bastante grande, gracias a Dios, gracias por el apoyo espiritual que tengo, puede actuar a favor de ustedes. En ese momento ustedes agradezcan lo que está pasando y si quieren solicitar apoyo a Clara del Oriente, que Clara del Oriente se dirige hacia el oro, como dice ella, que es la economía, y hacia el amor, la rosa roja que tiene que ver con el amor. Y Miguel, que yo le digo Miguel porque no puedo entender su nombre, es un nombre hindú, trabaja en la sanidad del cuerpo, entonces si tienen problemas de salud, le piden al pueblo del Oriente que trabaja en la sanidad. Muy bien, ahora sí, vamos con la campana. Yo creo que yo no hablé tanto que ya me ven Juan, habla un minuto casi. Va campana. Energía para mesar divino, por favor. Energía para mesar divino. Para el día de hoy, consejo, mensaje. Aprovechen, aprovecho y les digo que ya que no está saltando la energía para que se suscriban, por favor. El canal necesita de su apoyo. También tienes la posibilidad de ser un miembro del canal con un dólar. O sea, no te va a hacer más pobre. Al contrario, te va a abrir puertas porque cuando tú apoyas un canal que trabaja en el bien común, rápidamente las recompensas empiezan a llegar. Bueno, acá tenemos problemas. Literalmente, en el día de hoy va a haber un caos en tu vida que se va a transformar. Mira lo que tengo, ¿sí? Porque tengo las torres, el rayo, algo sorpresivo. Pero eso sorpresivo que llega a tu vida te va a traer la armonía. Pero rápidamente llega el estrés. Miren las cartas que tenemos para el día de hoy, seres divinos. Rápidamente te llega el estrés y la mentira. Para decirlo de mal y pronto porque no me quedan, no me gustan las medias tintas y yo voy y digo las cosas como las veo. Hay un estrés por alguien que te miente. Tú vas a tener que estar súper preparado porque estás muy ingenuo, ¿sí? Ingenuo o ingenua. Y hay alguien que te produce mucho estrés y que te miente a cara lavada, ¿sí? Hay una persona que te está mintiendo y tú vas a tener que descubrir quién es. Última energía, por favor. Es una persona que te sonríe y por atrás te clava el puñal. Madre mía. Yo creo que yo nunca había hecho una energía así tan dura de energía. Eso, todo lo que está sucediendo, te va a llevar a darle la espalda a alguien o a algo. Si no es a alguien, es a una situación X que vas a descubrir quién es ese que te miente o esa y rápidamente vas a cortar porque la torre es un corte, ¿sí? Es algo que va a suceder aunque tú no quieras que suceda. Si las torres es la energía de un arcano mayor, está dominando la lectura del día de hoy. Ese estrés que te provoca, quizá te provoca, el estrés que te provoca es justamente la torre. Si vamos a preguntar qué es la torre, ¿de qué se refiere la torre, por favor? Porque es raro, porque tiene la torre y la torre sigue una cuestión que te vas a tranquilizar. Bueno, la torre es algo que está parado, ¿sí? Es el enforcado, el colgado. La torre es algo de pobre, algo pobre que camina, algo pobre que no caminaba, vamos a decir así mejor. Algo pobre, me dice. Algo pobre, algo pausado, algo que no rinde. ¿Qué es lo que te da el estrés? Algo que no camina, ¿sí? Algo que no camina, algo que tú... Quiero que veas esta carta, ¿sí? Un 5 de copas, que tú sufres por eso que no camina. Pero por favor, mira arriba, mira atrás, mira hacia atrás, mira otras posibilidades. Porque atrás tuyo hay muchas posibilidades, pero tú estás muy enfocado, enfocada en ver lo que te duele. Si tú sales de esa energía, va a ser mucho mejor, ¿sí? Lo gracioso es que tú no estás demostrando tu dolor o tu necesidad de salir de esa energía. El estrés. Voy a volver a preguntar. Verificame el estrés, por favor. Bueno, muy bien. El estrés, la luna. Pisis presente. El estrés te produce algo que está oculto, ¿sí? Estamos hablando de cosas ocultas, de vidas, de doble vidas, de aventuras, de algo oculto, algo que te estresa. Tiene que ver quizá con el amor. Una duda grande. Un misterio que tú no conoces, pero lo intuyes. Clarifícame ese siete de espada. Esa mentira, ese mentiroso, esa mentirosa. ¿Qué sucede con ese mentiroso? Aquí salió. ¡Wow! Nuevamente la torre. Es algo que termina, ¿sí? Es algo que va a salir a la luz. Rápidamente, sorpresivamente. Te vas a dar cuenta quién es ese mentiroso, mentirosa. Clarifícame el mentiroso nuevamente. ¿Dónde está? En el entorno. Clarifícame quién es. ¿Es una pareja? ¿Es un jefe? ¿Es alguien de la familia? Clarifícame quién es el mentiroso. Es algo que tú vas a descubrir, que va a salir a la luz. Me dice Clara. Y vas a cerrar ciclos con esa persona. Sí, es un ciclo. El mundo habla de cerrar ciclos con esta persona. Por eso que te vas. Si la aventura, das la espalda y sigues tu camino, tu nueva historia. Oh, por Dios, saltó la carta, ¿sí? Es alguien que te vas, pero que te vas lastimado, lastimada. Te vas con un 10 de espada, ¿sí? Te vas. Es una ruptura. Puede ser laboral. Puede ser pareja. Es algo que te estresa. Es algo que se rompe, chicos. O sea, no puedo decir otra palabra porque aparte continúa con el 10 de espadas. Es algo que tiene un final. Y tú sabes que tiene que finalizar. Vamos a agarrar el hoyo, el Lenormand. A ver qué nos dice el Lenormand. Qué es lo que la tiene que terminar. Háblame del mundo y la torre porque son tus energías de arcanos mayores, chicos. O sea, es muy fuerte. Dos veces la torre es algo que se termina sí o sí y no vas a poder parar, ¿sí? Porque es un destino. Algo que tiene que ver con el comercio, el dinero o algo así. Así que presta atención porque cuando pregunté qué es lo que se corta, se corta algo que tiene que ver con la economía. Y ahí sí es peligroso, ¿sí? Tiene un socio, una socia. Problemas, obstáculos con la economía, con el dinero. Madre mía. Ahora me preocupé en serio. Clarifícame eso. ¿Hacia dónde se va? ¿Cuál es ese problema? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve ese problema? Las finanzas, señores y señores. Acá es el oso. Si ustedes piensan, el oso tiene que ver con aquella, con el ahorro. Tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con la posesión. Y una persona muy celosa también, muy estricta, ¿sí? Que es una piedra en el zapato para la vida de ustedes. Ustedes van a saber quién es. Ustedes van a tener que... Voy a preguntar en este nuevo oráculo cómo... Porque me hablan de las emociones. Es como que afecta a tus emociones mucho, ¿sí? Las asociaciones y el amor. Los espíritus de la naturaleza. Las asociaciones, les dije que puede ser una sociedad en la economía. Tengan cuidado con alguien que miente en una sociedad. Observen detalladamente las letras pequeñas. Es algo que se rompe, pero se rompe para bien. Porque desde ahí tú comienzas con el mundo y sales de ese estrés calamitoso. De esa situación de que hay algo oculto, ¿sí? Mira lo que viene para ti. Leo, lee, lee por favor. Nuevos comienzos. El Padre divino te abre la puerta lleno de posibilidades. Dios, la mano de Dios, te abre la puerta para nuevas posibilidades. En nuevos comienzos. Y dice que uses la imaginación. El niño interior. El niño interior es esa felicidad con ingenuidad, ¿sí? Cuando tú eres niño, tú eres feliz con poco. Bueno, lo que te estás diciendo aquí, Clara del Oriente, es, por favor, ser divino, comienza de cero con este mundo. Es nuevo comienzo. Cierra ciclo. Termina con ese estrés, con esas cosas de montaña, con esas diez de espadas. Sí, algo que tiene que ver con la economía, con las asociaciones y también con el amor. Un consejo de los ángeles para mis seres divinos, por favor. La carta de arriba es para ti. El ángel de la gratitud. Aunque lo que te ocurra no te guste, da las gracias al cielo. Es la mejor manera de cambiar las circunstancias magia superior. Yo siempre se los digo, ¿no? Cuando toques la campana, de las gracias por sea lo que se te ocurra en la vida, aunque no te guste. Porque es la única manera de cambiar las circunstancias hacia una magia superior. Para que tú puedas salir de ese estrés, poder compaginar con ese niño interior que llevas dentro. Que el niño interior es los sueños que tienes, ¿sí? Y comenzar ese nuevo comienzo en el área que sea de tu vida, ¿sí? Puede ser un nuevo trabajo, un nuevo amor. Sí, algo que tiene que ver con eso. ¿Por qué cara me dice que saque una última carta? No sé por qué. Una última energía me dice. Más. Un mensaje que va a eliminar todos tus problemas. Es un mensaje, un caballero, un amor nuevo. Un inicio es el número uno. Por eso que Clara me dijo nuevos comienzos, uno. Y esa persona va a erradicar, erradicar completamente los problemas, los estrés. Así que busca a esa persona que quizá va a aparecer en tu vida, que te va a apoyar en ese estrés, en esas torres, en esos nuevos comienzos. Me están hablando de contador, arquitecto, alguien que tenga que ver con finanzas. Alguien que tenga que ver con finanzas. Quizá sea eso que llega y resuelve tus problemas. Si se trata de amor, ese es un nuevo amor, no es el anterior, es un nuevo amor. Una nueva ilusión que llega a sacar todas estas nubes de tu vida. Ahora sí, estas nubes y estas desilusiones que te dejaron clavado por todos lados. Ahora sí, namasté.